En las últimas horas se confirmó la ubicación de una avioneta en jurisdicción de Tikizate, esto es en el departamento de Escuintla. La nave estaba vacía, por lo que las autoridades todavía están investigando si seguramente fue utilizada para el traslado de cocaína o bien de dinero en ese lugar, pero esta vez parece que los dueños de la nave alcanzaron el objetivo y dejaron abandonado el aparato en ese lugar. Hay que recordar, ya habían pasado varios meses de hecho, sin que las autoridades reportaran este tipo de hallazgos, pero hoy ocurrió en Tikizate, Escuintla.